¡Tasco! Hoy más que nunca, debemos quedarnos en casa. ¡No olvides tomar tus precauciones! Recuerda lavarte las manos constantemente. Mantente hidratado. Sal solo de ser necesario. Aprovecha la cuarentena para pasar tiempo con tus seres queridos. Tómate el tiempo para conocerte a ti mismo. Preparate y estudia aquellos temas que se te dificulten. Pon a prueba tus conocimientos. Haz ejercicio en casa y aliméntate sanamente. Créate. En esta contingencia, adquiere el hábito de la lectura. Tómate el tiempo para volver a practicar quizá todo eso que ya habías dejado a un lado. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien en esta contingencia, hazlo. No son vacaciones. La vacuna contra el virus eres tú. Somos todos. Respeta esta cuarentena. Hazlo por ti. Por los que más amamos. Por nuestros amigos que más queremos. Y por todos. Quédate en casa. Cuando todo esto termine, nos volveremos a encontrar con mucha alegría en el colegio de bachilleres Plantel 4 Taxco. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!